Buenas noches, hoy día voy a exponer sobre la interpretación de biopsia de músculo esquelético. Para comenzar vamos a recordar un poco sobre la histología de músculo esquelético. Vemos acá que va a estar compuesto por estas capas, el endomicio, el perimicio y el endomicio. El perimicio va a cubrir a todo lo que es el músculo y dentro de este músculo van a estar fascículos musculares, que van a estar separados por el perimicio. Y estos fascículos musculares a su vez van a estar formados por fibras musculares que van a estar rodeadas del endomicio. En la histología normal vemos que en esos cortes tienen forma poligonal, están juntos y el núcleo se encuentra periférico. Es en la tensión de hematoxilina y docina, mientras que en la tensión tricrómica modificada se encuentra normalmente azul, no se ve rojo. Y ya en otras tensiones especiales que son de ATPase o NADH, vemos que tiene un patrón en tablero de ajedrez. Vemos que ahí se notan estos dos tipos de fibras, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Las fibras tipo 1 van a ser las más claras y las fibras tipo 2 van a ser las más oscuras. Cada una va a cumplir ciertas funciones. Las fibras tipo 1 van a tener más resistencia y las fibras tipo 2 van a ser más rápidas, es una contracción. Entonces, ¿cuándo se realiza una biopsia de músculo esquelético? Bueno, la biopsia de músculo esquelético está incluida en el plan diagnóstico de ciertos pacientes que tienen alguna enfermedad neuromuscular. La indicación principal va a ser en pacientes sintomáticos con evidencia de debilidad muscular progresiva, calambres musculares crónicos o síntomas musculares asociados a enfermedades sistémicas. Entonces, va a haber un diagnóstico diferencial amplio en esas patologías, como pueden ser condiciones inflamatorias autoinmunes, enfermedades genéticas, miopatías inducidas por fármacos o tóxicos, enfermedades metabólicas o endocrinas y otras condiciones raras. Pero, ¿de qué le va a servir al clínico saber el resultado de la biopsia? Va a depender mucho del contexto clínico y la pregunta clínica que la biopsia intenta responder. Incluso si la biopsia sale negativa, entre comillas, ¿no? O sea, una biopsia de un músculo esquelético normal histológicamente, esta puede ser útil para el equipo clínico, que ya puede ser el reumatólogo o el neurólogo, ¿no? Si es que llega a eliminar ya diagnósticos diferenciales. Y para llegar a un diagnóstico se va a tener en cuenta otros parámetros, ¿no? O sea, no siempre la biopsia va a ser definitoria de un diagnóstico, ¿no? Sino que se toma en cuenta otros criterios como la presentación clínica, el examen físico, electromiografía o incluso resonancia magnética. Entonces, vamos a ver el procesamiento de una biopsia de músculo esquelético. Primero, la selección del músculo, ¿no? Hay algunos criterios que se toman en cuenta a la hora de escoger el músculo que se va a biopsiar. Podemos ver acá, ¿no? En estas dos imágenes que se pueden hacer un procedimiento en sala de operaciones con un corte en el cual se toma la biopsia de cierto músculo. O también biopsia por aguja, ¿no? Guiada, a veces por ecografía. El tamaño es suficiente para el procesamiento es aproximadamente de 0.5 a 1 centímetro. Y los criterios de selección del músculo es que el músculo no debe estar afectado severamente por la enfermedad. Se debe evitar sitios de biopsia previa o sitios con antecedentes de traumatismos, ya que puede demostrar fibrosis y cambios degenerativos. Y el sitio donde se va a tomar la biopsia no debe estar cerca de la unión miotendinosa ni cerca de áreas ricas en grasa. Por eso es útil a veces la ecografía, para ver áreas donde no esté... Una área que no sea rica en grasa y una área donde no se vea mucha fibrosis, ¿no? Y la mayoría de biopsia se va a realizar en músculos proximales de los miembros superiores, como el deltoides o el bíceps. O en los miembros superiores también, ¿no? Como el cuadríceps. Y en algunos casos raros, se pueden tomar de otros músculos, como el tibial anterior, la pata de ganso o los músculos digitales extensores. Ya cuando llega, ¿no? Lo recibimos, el músculo debe estar en un recipiente vacío, en un contenedor vacío, o en todo caso con una gasa humedecida, con una solución salina. No debe estar en un frasco lleno de solución salina, ya que eso va a hacer que se sobrehidrate, y ni tampoco en una... ni tan seco, ¿no? Eso va a hacer que se contraiga el músculo. Se registra la longitud y el diámetro del músculo, y usualmente incluye dos o tres fragmentos, se incluye dos o tres fragmentos, ¿no? De lo que se ha sacado de la biopsia. Generalmente, bueno, lo que mencionan acá es que uno lo usan para congelación, y los otros dos se seccionan cada uno a dos milímetros, y se fijan inmediatamente en formar el 10%, para luego ser montados en parafina, o si es que se va a pasar a... o si es que se va a realizar la microscopía electrónica, se deja en solución de glutaraldehído al 3%. Y luego, bueno, tenemos un panel de tinciones, ¿no? En el músculo esquelético. La clásica, que es la hematoxilina y osina, y también tenemos otra tinción, ¿no? Que es la tricómica de Gomory modificada. También tenemos tinciones metabólicas, como el PAS y el rojo aceite de orceína. Y también tenemos otras tinciones, ya de inmunohistroquímica, ¿no? Como la para distribución de fibras, la ATP-ASA, para ver las isoformas, ¿no? De las fibras. También tenemos tinciones enzimáticas oxidativas, como el ADH, el COX y SDH. Y otras tinciones, como el esterazo y el rojo de Congo, que son menos usadas. Entonces, al momento de hacer la lectura de la microscopía, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aproximar esta lectura? Es un artículo de revisión del 2019 del Modern Pathology, en el que nos dan una aproximación basada en patrones, ¿no? De la interpretación del músculo esquelético. Generalmente, la patología del músculo esquelético se divide según su fisiopatología, ¿no? Pero al momento de verlo nosotros en el microscopio, vamos a verlo según sus patrones morfológicos, ¿no? Entonces, va a cambiar un poco, ¿no? Al esquema que tenemos. Ya. Eso va a ser la parte desafiante, nos mencionan, ¿no? Y también porque las características morfológicas por sí solas son rara vez suficientes para clasificar la biopsia dentro de algún grupo de enfermedades que había mencionado, ¿no? Previamente. Que son estas de acá. Todo este diagnóstico diferenciales. Entonces, como habíamos visto, las biopsias musculares se van a tomar en el caso de pacientes que tienen una debilidad muscular progresiva, ¿no? Entonces, cuando vamos a verla en el microscopio de luz, tenemos que identificar si es que tiene características neuropáticas, que son productos de una lesión de neurona motora superior o inferior. Y que va a dar a cambios de denervación, ¿no? Esos cambios morfológicos de denervación van a ser las fibras atróficas anguladas, la atrofia grupal o el agrupamiento por tipo de fibras. Acá podemos explicarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cuatro neuronas motoras que están enervando diferentes fascículos musculares. Algunas neuronas están enervando fascículos tipo 1, otras están enervando fascículos tipo 2. Y eso es lo normal, ¿no? Con la tinción de ATP-ASA, vemos el patrón en tablero de ajedrez. Pero cuando ocurre una denervación y atrofia, vamos a perder, ¿no? Algunas neuronas que enervan algunas fibras tipo 1, otras que enervan algunas fibras tipo 2. Entonces, las otras fibras van a estar más anguladas, porque van a tener que ocupar ese espacio. Y el siguiente patrón que tenemos ya es cuando las dos neuronas motoras que han quedado van a reinervar, ¿no? El resto de fibras. Y se va a producir una reagrupación, ¿no? De estas fibras atróficas. Y vamos a ver que ya no se va a presentar el patrón en tablero de ajedrez. Entonces, en este artículo nos mencionan que hay seis patrones, ¿no? Una vez que ya vemos que no hay cambios morfológicos de denervación, pasamos ya a identificar, ¿no? Características de una miopatía. Entonces, las características de una miopatía pueden ser estas. Estas seis, ¿no? Una miopatía activa con inflamación. Una miopatía activa sin inflamación. Y cambios de miopáticos crónicos. Miopatías con inclusiones distintivas o vacuolas. Y biopsias que muestran principalmente cambios atróficos. Y biopsias normales, entre comillas, ¿no? Que histológicamente no tienen ningún cambio. Acá vemos la asociación, ¿no? Entre las características clínicas. Entonces, vemos el primer patrón de la miopatía activa con inflamación. Se podría tratar de una miopatía inflamatoria. O de una persona adulta, de repente, con debilidad proximal subaguda. Acá en este cuadro podemos ver los diferentes tipos de lesiones que pueden ocurrir en el músculo. Lo podemos ver como una secuencia, estos cambios. De lo que es normal, el músculo, así, ¿no? La fibra con los núcleos periféricos. Vemos que puede producir esa necrosis. En la que hay la ausencia de los músculos. La coloración cambia también de la fibra muscular. Luego se produce una miofagocitosis. Y si en caso el músculo se vuelve a regenerar, ¿no? Se produce una regeneración con una hipertrofia o una atrofia. Acá podemos ver todos esos cambios también, ¿no? En otras fotografías. Por ejemplo, acá en la A vemos el comienzo, ¿no? De la necrosis. Todavía hay núcleos periféricos, pero ya la fibra ya está cambiando su coloración, ¿no? Más amor, forma textura irregular. En la B ya empieza el proceso de la miofagocitosis. En el que la cubierta externa de la fibra todavía conserva su forma, pero por dentro ya se encuentran las células inmunes, ¿no? Los macrófagos. Y ya en el C podemos ver ya las miofibras que están regenerándose, ¿no? Tienen un citoplasma más vasófilo. Lo que quiere, lo que se traduce como un aumento del RNA mensajero. En el D vemos ya las fibras ya están más, la regeneración se puede ver más clara, ¿no? Y en los dos cuadros vemos ya otros tipos de lesiones que vamos a describir más adelante, ¿no? Unas lesiones crónicas, ¿no? Vemos ahí fibrosis, infiltración grasa. Entonces, en la lesión miopática activa e inflamación, el principal grupo que vamos a tener ahí van a ser las miopatías inflamatorias, ¿no? Clásicamente tenemos en las miopatías inflamatorias tres enfermedades. La dermatomiocitis, la polimiocitis y la miocitis, ¿no? Esporádica de cuerpos de inclusión. Otras entidades se han ido agregando, ¿no? Como el síndrome de sintetasa, la necrosis, perdón, la miopatía necrotizante autoinmune. ¿No? La dermatomiocitis va a ser más o menos el 12%, ¿no? De estas, de este grupo. Y las miopatías inflamatorias van a estar caracterizadas principalmente, sobre todo la dermatomiocitis, por la atrofia perifascicular, ¿no? Vamos a ver ahí también una activación del complemento del C5B9 con inflamación perimicial. Acá, de la A a la E, vemos los patrones, ¿no? Que pueden aparecer en la dermatomiocitis. En la hematoxilina y eucina, vemos una atrofia de las fibras perifasciculares. Acá, con la atinción del COX, vemos la pérdida del COX, de la actividad COX. En la C, con fosfatasa alcalina, vemos que no hay reactividad del tejido conectivo perimicial. Con el MHC1, vemos que hay harta pérdida de la expresión, ¿no? Las fibras perifasciculares. Y vemos acá cómo se tiñe, ¿no? También, este, perifascicular, el complemento C5B9. De la F a la J tenemos el otro, que es el síndrome de antisintetasa. En la cual, este, va a ser una miocitis, ¿no? Por el anticuerpo antijo 1. De la K a la O, vemos, este, la miopatía autoinmune necrotizante. De la P a la T, vemos una polimiocitis. Y de acá, la última, en la última fila, podemos ver una miocitis esporádica, ¿no? Con cuerpos de inclusión. Todas estas van a estar dentro del grupo de las, de las miopatías inflamatorias. El otro patrón que podemos encontrar en las miopatías son las lesiones miopáticas activas sin inflamación asociada, ¿no? Acá también está la miopatía necrotizante o equinmune. Puede haber, puede, puede haber casos en los que sí hay inflamación, en los que no hay inflamación, que también acá vemos, ¿no? Que está dentro de este grupo. También tenemos la miopatía miotóxica y la miopatía metabólica. En los cambios miopáticos crónicos, las principales características van a ser la fibrosis endomicial y el reemplazo por grasa, ¿no? Van a, van a ser el, el estadio final de casi todas las, las miopatías. Las miopatías que hemos visto, ¿no? Van a tener cierto grado ya, si es que llega a ser crónico, ¿no? En todos esos cambios. Pero también tenemos que considerar acá otros tipos de, de enfermedades musculares, ¿no? Que pueden ser, este, miopatías hereditarias, como las distrofias musculares o las miopatías congénitas. Acá vemos en este cuadro las, las distrofias musculares, ¿no? De la A a la D vemos una distrofinopatía en la que hay una mutación, ¿no? De la distrofina. Generalmente son pacientes jóvenes, ¿no? En la A podemos ver como grupos pequeños, ¿no? En parches de miopatías que están degenerándose, regenerándose. Y en la B le han pedido una tensión especial, que es D3NT, que es este, la, el N de términos de la distrofina. Hay pérdida de esta, de esta proteína. La distrofia, bueno, la más conocida es la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Acá podemos ver en esta, en este esquema los cambios patológicos que van a, van a ocurrir, ¿no? En el músculo esclético. Algunas fibras van a estar un poco más, más grandes y más oscuras de lo normal. Esas van a representar segmentos que están más contraídos del sarcoplasma, que está, este, situado entre segmentos degenerados, ¿no? Los más pequeños van a ser los segmentos degenerados. Y hay otras fibras que también están, este, empaquetadas con macrófagos, donde está ocurriendo la miofagocitosis, que están removiendo, ¿no? El sarcoplasma degenerado. Y hay otras fibras más pequeñas que también tienen un sarcoplasma granular. Y estas fibras tienen un, un núcleo vesicular agrandado con un núcleo de prominente y representan en las fibras regenerativas, ¿no? Y también se está, este, desarrollando en este, en esta patología simultáneamente, también la fibrosis endomicial, que se representa por el depósito de colágeno, ¿no? Alrededor de las fibras musculares individuales. ¿No? Entonces, en la discusión muscular de Duchenne va a haber tanto cambios de una miopatía crónica como de una miopatía inflamatoria, perdón, no inflamatoria activa. Y el cuarto patrón que tenemos son las miopatías con inclusiones o vacuolas distintivas, ¿no? Acá vamos a tener distintos tipos de inclusiones, agregados mitocondriales, cuerpos de animalina, fibras en anillo, formaciones en diana, vacuolas citoplásmicas, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, almacenamiento de lípidos, miopatías vacuolares autofágicas, miopatías vacuolares causadas por toxicidad farmacológica. Estos almacenamientos, estas inclusiones o vacuolas, van a poder ser mejor apreciadas con algunas tensiones especiales, ¿no? Ya sea con la tricrómica de Gomory, con el aceite rojo de orceína para visualizar los lípidos, o incluso también en microscopía electrónica, ¿no? Allí puede llegar a haber algunas inclusiones especiales. Acá, por ejemplo, tenemos una miopatía por almacenamiento de lípidos. En la tensión con hematoxilina y orceína se pueden ver, ¿no? Como circulitos blancos, vacuolas blancas, ¿no? Que en la tensión con el aceite rojo de orceína, vemos que esas vacuolas contienen lípido. El quinto patrón que tenemos son las biopsias que muestran principalmente cambios atróficos. Los cambios atróficos, como ya había mencionado, son un cambio morfológico común que están presentes en diferentes enfermedades que afectan el músculo esquelético. Pero es importante reconocer ciertos patrones de atrofia. Tenemos la atrofia grupal, con grupos de fibras atróficas a menudo anguladas. Ese es el patrón de denervación que estaba mencionado también en un inicio. Tenemos la atrofia perifasicular, que es característica de la dermatomiocitis. Atrofia selectiva de fibras tipo 2. Este tipo de atrofia está asociada al desuso, también al uso de corticoides. La atrofia selectiva de fibras tipo 1 en adultos está asociada a la distrofia miotónica y en niños está asociada a miopatías congénitas. Y las fibras atróficas dispersas, que afectan aleatoriamente fibras de ambos tipos, pueden ser tanto por un proceso miopático o un proceso neurogénico. Eso es cuando, tal vez lo único que se ve es la atrofia, ¿no? No se ve infiltrado inflamatorio, no se ve la miofagocitosis, no se ve la regeneración. Si solo se ve atrofia, tenemos que aprender a reconocer el patrón, ya que eso nos puede orientar hacia alguna de estas entidades. Acá tenemos la atrofia de fibras tipo 2. Por ejemplo, es un caso de un hombre de 48 años con debilidad proximal. No es el antomado del basto lateral. Esto fue causado por toxicidad con corticosteroides, ¿no? Síndrome de Cushing. Entonces, vemos acá cómo las fibras están atróficas de forma angular, ¿no? Las fibras tipo 2. Y el sexto patrón que nos mencionan son las biopsias que aparecen normales en las preparaciones histológicas rutinarias. Una biopsia puede aparecer normal. Pueden haber varias explicaciones para esto, ¿no? Una es que el tejido muscular es normal y los síntomas que tiene el paciente no son producto de un desorden que afecta al músculo esquelético. Otra explicación puede ser que el proceso de la enfermedad del paciente puede no afectar el músculo escogido en la biopsia. Es decir, el músculo que han seleccionado no ha sido el adecuado. Otro es que el compromiso muscular sea en parches y la biopsia no ha logrado representar, ¿no? O no ha logrado coger tal vez la zona afectada en el músculo. Y en casos raros es porque hay enfermedades como la enfermedad de Macardol, la deficiencia de carnitina palmitoyltransferasa 2 o enfermedades mitocondriales en las que se necesitan estudios especiales para identificar los cambios patológicos. No, pero esos son casos muy raros. Y eso es todo lo que he tenido para presentar hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es dos cortes transversales y uno longitudinal, ¿no, Iván? Sí, sí, pero creo que esa es una biopsia exicional. Ya, ya, ya. Exicional, perdón. Ah, este es diferente, pues, ¿no? Claro, este es por trucut o por, creo, ¿cómo se llama? Igual que dermato, ¿no? Lo hacen con un punch, un punch, ¿no? Ah, como punch. Ah, ya, bueno. Debe ser por eso. Porque... Sí. Ya no llega, porque yo me acuerdo que llega en un palito de chupete informal. Y hay que tener bastante cuidado con el corte, ¿no? Más que nada. Pero de todas maneras, lo que... Esa muestra tomada que menciona Cristian, es a veces más accesible porque uno, que el paciente tiene menos temor de que le hagan un corte, ¿no? En el músculo. Y otro, que es más fácil que lo puedan hacer en cualquier servicio, ¿no? Y no dependan de, en general, de una cirugía, ¿no? Sí, la recuperación también, ¿no? No tiene una herida. Están mal acá. Menos riesgo de infección. Pero, ¿en algún sitio se hace así completo? Con el corte de congelación y pruebas, este... Histoquímicas, tal vez, de frente en el tejido. Bueno. Nosotros no... En el mogrovejo, doctora, creo que sí. Allá. Un chispa. ¿Quién ha rotado en mogrovejo? A ver eso. Yo iba a ir. Yo iba a ir, doctora, pero vino el COVID y ya me cancelaron. Pero, insisto, bueno, el mogrovejo tampoco tiene mucha... Mucha casuística. Sí, son poquitos casos, sobre todo para enfermedades generativas, ¿no? Como mencionaste, Cristian. Pero siempre hay un nucleotrope. Pero no dejan rotar todavía. Pero sería interesante, este... O sea, el corte de congelación. O al aumentar ahora, aparte de la inmunohistoquímica, estoquímicas, así, el corte de congelación, ¿no? Pruebas enzimáticas. Sí, sería interesante. Sí, eso del ATP-Asa está interesante. No sé si hacen acá... ¿Tú sabes, Cristian? De repente es porque le ha tocado algún caso, estás poniendo y han pedido ATP-Asa. ¿O sabes si hacen? No, no sé si hacen. Yo, bueno, escogí el caso porque me parecía interesante, porque como no llegan muchos casos, y, bueno, sin caso llegan, ¿no? A saber cómo interpretar más o menos la biopsia. No sé si esto de los patrones es interesante, importante, porque te ayuda a clasificarte, y ya más o menos te vas guiando, ¿no? Como los patrones en dermato, o los patrones en citos también, que hay algunos. Sí, sobre todo para las atrofias de... De hecho, hay ni las miopatías inflamatorias o timunes, ¿no? Que es lo que más viene, creo. Claro, y el corte en congelación es interesante porque son pruebas enzimáticas. Eso indica bastante sobre cómo está funcionando, porque la morfología es parecida, ¿no? Claro, ahí se puede usar la ATP-Asa, el NADH, ¿no? Eso te permite diferenciar los tipos de fibras también, porque hay otro tipo de enfoque, ¿no? En el que se ven más que todas las fibras, cómo está. Porque eso también te puede orientar hacia la denervación, sobre todo las partes neurogénicas. Un estudio interesante sería ver este... Hacer este ATP-Asa, porque los pacientes con COVID, por ejemplo, que fallecen, la mayoría tienen sarcopenia, ¿no? Y atrofia muscular, pero no se sabe de qué tipo ni qué importancia tiene, ¿no? Si puede ser una biopsia, nada más se facilita. Bueno, sí sería un proyecto. Muy buena idea de... Bueno, habría que comparar entre sarcopenia del COVID con sarcopenia del paciente que está ahí tirado en su cama dos semanas. Bueno, sí, hay varios prostorados, pero habría que... Hay que armar un buen protocolo. Tiene chamba yo. Muy bien, ya estamos en los últimos minutos. No sé si hay alguna consulta adicional, algún comentario adicional. No, está bien. De momento, sí, bastante... Sí, bastante completa. Todo genial, ¿no? Bastante útil. Tenerlo siempre presente para las biopsias. Bueno, sí. De repente no es lo más frecuente del servicio, pero sí llega, sí llega. O también se evalúa el músculo, ¿sabe dónde? En medicina del deporte. Porque ahí tienen que saber qué tipo de músculo tienen los atletas, los jovencitos. Así nomás, antes de ver a cuál deporte sería mejor dedicarlo. Ah, bueno, sí. Claro. Sí, interesante. Hay un nivel profesional. Sí, podría ser interesante. Y este tipo de biopsias en los que no son tan invasivos, sí, porque no creo que lo hagamos así. Claro, porque en el hospital hay médicos del deporte, ¿no? A ellos también les interesaría bastante. ¿Y lo hay, ¿sabes? Sí, nos dicen que están haciendo este casco. Ah, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Tiene que preguntarle a lo doctor Carlitos. Tiene que conocer todos los casco. Seguro en el servicio de medicina física y rehabilitación seguro trabaja con ellos también, ¿no? Sí, probablemente, probablemente. Muy bien, entonces, continuaríamos el día jueves. Voy a consultarle a, creo que le toca a Andrés, para ver qué tema va a presentar. Creo que es un caso. Voy a conversar con él. Y el día 10 yo continúo con, como le comentaba la doctora, este, vamos a hablar un poco de gastro, y sobre todo la parte infecciosa. ¿Era en serio? Sí, era en serio, doctora. Las hallazgos citopatológicos, ¿no? La parte viral, la parte bacteriana. Por ahí voy a, vamos a, vamos a, vamos, hay algunos datos interesantes y, bueno, también lo que se puede ver en COVID en esos casos. Buenas noches con todos. Estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias, gracias, Cristian. Gracias a todos, hasta luego.